Eso es lo que quería decirte también Claudio, ¿cómo estás Negrito? La ventaja que ya nos ha sacado Ecuador, por ejemplo, en todo, ¿no? No sé, por lo que a uno lo conmueve, porque en los últimos años hemos sido espectadores de esta Copa Sudamericana y no es que lleguen los más grandes de Brasil, de Argentina, o sea, Liga, en algún minuto Católica, de un equipo nuevo, también de Quito y subir las cosas, independiente del Valle, y es ahí en donde nosotros no nos podemos comparar con los equipos argentinos, ni con los brasileros. Y ahora ni con los ecuatorianos. Ahora con los clavos, ni siquiera con los ecuatorianos. Sacarle un empate a Ecuador es muy difícil. La Sartre empató y seamos fuera y quedamos fuera igual. Va a ser muy, muy difícil sacarle un empate a Ecuador. Es difícil, Ecuador para mí es de los mejores equipos de... Creo que no ha explotado todo su fútbol Ecuador. En esta nueva fecha doble por eliminatorias que se avecina, Ecuador jugará contra Venezuela y Chile respectivamente. La tri enfrentará a La Roja el martes 21 de noviembre a las 6 y media de la tarde, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Ambas selecciones actualmente se encuentran en situaciones distintas en la tabla de posiciones. Mientras Ecuador se ubica entre los puestos de clasificaciones directas al mundial al estar en sexto lugar, Chile se mantiene en octavo lugar, ubicándose temporalmente fuera de los cupos de clasificación. En los medios chilenos se discute el próximo partido y se analiza el progreso que ha experimentado la selección ecuatoriana en los últimos años, haciendo sincapié en el éxito reciente de Liga de Quito en la Copa Sudamericana, lo que demuestra un sólido proyecto futbolístico que ha resultado en dos títulos consecutivos en dicho torneo. Y bueno, lo de Liga es muy interesante, porque uno siempre se va con Independiente del Valle, que ha hecho muy buenas cosas, pero Liga es uno de los clubes tradicionales con un estadio maravilloso, con una gran cantidad de gente. Podríamos compararlo con Católica acá, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Más o menos por su estilo y su forma. Y ganó, ganó un campeonato importante. Y esto va sumando cosas a su historia, a una historia no muy buena en el pasado con equipos ecuatorianos, pero últimos, últimos 10 años, digamos, que ha sido muy importante. Y con una cantidad y calidad de jóvenes que están en la selección, que también lo hacen muy bueno. Eso es lo que quería decirte también, Claudio, ¿cómo estás, Negrito? Pero la ventaja que ya nos ha sacado Ecuador, por ejemplo, en todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de cara al Mundial del 82 uno decía Ecuador-Paraguay. Otro que ha involucionado, al igual que Chile-Paraguay, en la última clasificatoria, con muchos cambios de técnico. Y con Ecuador era, no sé si conocer y cantar, pero regularmente tenía una paternidad a Chile en los 80. Y eso ha ido variando, yo creo, con las políticas deportivas, que en algún minuto empezamos a darnos cuenta que... ¿Y qué ojo emplearon equipos más pequeños que el Barcelona? No nos olvidemos que el Barcelona, con Isidro Romero, que era un multimillonario, que más a su estadio le puso su nombre, Isidro Romero, en algún minuto contrata a Troviani, o sea... Fue en la época del 92, nosotros jugamos un partido, yo quedé internado dos días. ¿Se acuerda usted? Me metió una estufa y yo, ¿no? No, me sacaron el aire acondicionado y bueno, fue un infierno. Además jugaban en Guayaquil, humedad... No, era el equipo más fuerte. Lo que a mí me llama la atención son cinco títulos, como decías tú, al Patón Bausá, ganó una Libertadores, una Recopa, y él lo sostenió en el tiempo, en los últimos años del fútbol ecuatoriano, en la Sudamericana más que en la Copa Libertadores de América. Y es ahí en donde uno dice el por qué un equipo chileno... Y lo hemos conversado, ¿te acordás cuando hablábamos con Peluso, que estuvo en Colombia y también le ganó una Sudamericana, y dijo, no hay mayor infraestructura acá, en Colombia, que en Chile. Y el por qué no optamos a... Yo no digo a disputar finales, pero estar ya en... Y ser protagonista de la Copa Sudamericana. Y eso es lo que da... No sé, por lo que a uno lo conmueve, porque en los últimos años hemos sido espectadores de esta Copa Sudamericana. Y no es que lleguen los más grandes de Brasil, de Argentina. O sea, Liga, en algún minuto Católica, de un equipo nuevo, también de Quito y subir las cosas, independiente del Valle. Y es ahí en donde nosotros no nos podemos comparar con los equipos argentinos, ni con los brasileros. Y ahora ni con los ecuatorianos. Ahora con los clavos, ni siquiera con los ecuatorianos. Bueno, yo te dije, cuando vine de Ecuador, dije, si estos tipos empiezan a trabajar mejor en las inferiores, van a ser potencia. ¿Te acordás, no? Porque tienen todas las cualidades físicas naturales que son maravillosas. Unos físicos, unas potencias, pero tácticamente no estaban preparados. Eran muy volátiles en los trabajos tácticos. Pero si le van sumando este trabajo táctico a su potencia física natural, son imparables. A ver, yo, la información que tenemos, que hay información, es que si no se tienen, a mí lo que me dijeron eran 4, de 4 puntos, 4 a 6. Por esta pasada, mínimo 4 le habrán exigido. Mínimo 4. Eso es lo que pueden comentar. Eso es lo que pueden comentar. Ya. Hay una decisión respecto a un cambio de entrenamiento. Porque después te faltó mucho rato para jugar el próximo partido eliminatorio y habría tiempo. Sí, pero Cristian, pedirle, 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 sacarle un empate a Ecuador es muy difícil. La Sartre empató y estamos fuera y quedamos fuera igual. Va a ser muy, muy difícil sacarle un empate a Ecuador. Es difícil. Ecuador es para mí de los mejores equipos de... Creo que no ha explotado todo su fútbol de Ecuador. Exactamente. Es un equipo... A mí me dijo algo que hay gente que de pronto se confunde. Y que nosotros queremos que la selección gane. Es evidente. Obvio. Que se gane todos los partidos. Que gane todos los campeones. Que las fiquemos a todos los mundiales. Y que en los clubes lleguen todos sean campeones sudamericanos, libertadores, todos. Y da lo mismo cuál club. Da lo mismo. Dependiendo de cuál uno sea hincha, da lo mismo. Da lo mismo. Uno se pone contento. O sea, el fútbol ecuatoriano vuelve a ganar la Copa Sudamericana. Dos años seguidos. O sea, independiente de la liga de la liga. Yo he partido con... Ecuador y la selección chilena se han enfrentado. En total en 25 ocasiones por eliminatorias con Mebol. De las cuales, Latri triunfó en 6. Empató en 8. Y perdió en 11. Específicamente en suelo ecuatoriano. Latri solo perdió una sola vez con la Roja. Ganó en 5. Y empató en 6. Destacando para Ecuador. La goleada rumbo a Rusia 2018. En la cual Latri goleó 3 a 0 a la Roja. Con goles de Antonio Valencia, Cristian Ramírez y Felipe Caicedo. Este partido es especialmente recordado por la hinchada ecuatoriana. Por ganarle a quien era la actual bicampeona de América. Incluso en la previa del partido, el jugador Arturo Vidal había puesto un tuit diciendo. Allá vamos los bicampeones. Vamos por esos 6 puntos. Refiriéndose a los partidos que tendría contra Perú y Ecuador respectivamente. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Suscríbete al canal!